Hoy es un día no especial, especialísimo, sí, porque estoy muy nerviosa, pero muy feliz. Y entonces es agradecer a Denia, a su alcalde, a su alcalde, que es una gozada de alcalde, y bueno, y que esto es como nuestra casa. Denia, después de casi 40 años que llevamos en ella, pues nuestra casa. Yo del mar y él de las tertulias, y tenía su tertulia con Manolo. Yo a la playa, yo al sol, al mar, esa era mi vida, y la de la tertulia, y los amigos, era lo que más le gustaba. Pero, totalmente, la verdad, es que nunca tuvimos el más mínimo, poco detalle, o no sé, no, con calor de la gente, con el calor de Denia, con nada, pero donde entrabas, en el restaurante, en un paseo, andando en bicicleta, ¡Ay, pero si es usted, pero si es usted! Y muy bien, muy bien, la verdad es que hemos disfrutado tanto y hemos sido tan felices aquí, que aquí seguimos. Yo creo que cuando alguien lleva, bueno, pues ese talante, ¿no?, que era el que mi padre tenía de hablar con todos en todos sitios, al final, en Denia encontró otro trocito, ¿no?, y otro lugar donde conversar, dialogar. Mi padre era una persona muy, muy, muy comprometida, y bueno, y al final, la gente que cree y que tiene principios, pues al final los intenta compartir, intentar, y bueno, aquí estamos todos, yo muy emocionada, como veis, pero muy contentos.